Sabarino Es verdad feliz, contento y agradecido con el Razer Lake por la oportunidad Estoy aquí para disfrutar este tiempo que Dios me permitirá estar aquí Y bueno, disfrutar también de mis compañeros y del cuerpo técnico ¡Sí! ¡Savarino! 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 No, de verdad, como hablaba con el entrenador, vengo a aportar mi fútbol, goles, asistencia Y a tratar de ayudar al equipo, soy un jugador más, es la realidad Pero trataré de dar lo mejor de mí, para el equipo esté siempre en un buen nivel Por supuesto, haciendo mi trabajo, mi posición No, de verdad, siempre me gustó jugar en el Río Tinto Por la fanaticada, siempre estaba apoyando en cada partido Extrañaba hacer goles, por supuesto, en el Río Tinto Hacer mi fútbol dentro del Río Tinto Y bueno, espero en las próximas semanas vuelva a hacer eso No, de verdad que... Sigan apoyando al equipo como vienen haciéndolo en los últimos años Que tengan fe en el equipo, por supuesto Para poder nosotros conquistar cosas Ellos tienen que estar ahí siempre Apoyándonos en todos los aspectos Y tener la fe en que el equipo puede lograr cosas ¡Gracias! 1